Oración de la mañana del día de hoy, jueves 23 de febrero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a encomendarnos a Papá Dios, y te pido que si hoy puedes, vayas a visitar a Jesús en el Sagrario, porque todos los jueves hay que hacer nuestra hora santa. ¡Aleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Dios de gloria, de dignidad y de amor, en estos momentos te pido que me escuches y que me concedas, en este día que está comenzando, la gracia de caminar bajo tu amor, la gracia de sentirme muy querido, amado, pero sobre todo valorado por ti. Oh Señor, mi Rey de Reyes y Señor de los señores, te pido que te quedes a mi lado, por favor, y que me concedas la gracia de que sea tu amor el que me ilumine. Estoy seguro que de esa manera todo lo voy a hacer con más caridad, con más cariño, con más ternura, y podré encontrarme con personas increíbles que me quieran, que me respeten, que me apapachen, pero sobre todo, que me muestren el camino que conduce al paraíso. Oh Señor Jesús, sobre todo, te quiero pedir en estos momentos que sea la luz de tu amor la que ilumine mi corazón, para que me haga de nuevo creer en el amor, creer en la confianza, creer en la espera. Tú sabes, amado Padre Celestial, lo mucho que me cuesta volver a confiar. Con el paso de los años, yo sentí que muchas personas me lastimaron, que muchos me causaron daño, que muchos me ofendieron, y eso ha hecho que en mi corazón viva como con una tristeza, como con un desencanto, como con algo que no me permite amar a los demás correctamente. Por eso, ilumina mi corazón con tu amor, para que pueda perdonar y dejar atrás todas las ofensas recibidas. Sobre todo, quiero olvidar, quiero perdonar a mi esposo y a mi esposa. Es una tristeza que con el paso de los años, tal pareciera que tengo mucho coraje y resentimiento para mi esposo y mi esposa. Eso me causa muchísima tristeza y dolor en el corazón, porque antes yo sé que debería amarle y quererle muchísimo. Pero no puedo, Padre Santo. Pasaron cosas importantes en mi vida y lamentablemente ocupo de tu ayuda para poder perdonar correctamente y para poder seguir adelante, siempre con amor y paciencia, como tú nos lo pides. Te suplico también que ilumines mi caminar con muchísima paz y tranquilidad. Durante este día, no quiero vivir preocupado y angustiado. Tú sabes, Señor Jesús, que hay veces en que siento que estoy enfermo de los nervios. Me la paso preocupado, me la paso muy nervioso, me la paso pensando que ya no hay esperanza, que no hay solución, que todo está perdido, que ya no se puede hacer más nada. Por eso te suplico, Señor, ayúdame, sobre todo en este día tan especial y concédeme, te lo pido, la gracia de vivir en paz y tranquilidad y de descubrir que para ti no hay imposibles. Hay veces en que mi corazón se agita muchísimo al pensar en todo lo que tengo que hacer o lo que me falta por hacer. Por eso te pido, ilumina mi corazón, te lo suplico, con la luz del Espíritu Santo, para que tenga paz y tranquilidad y ya no me sienta enfermo de los nervios. Además, hoy es día jueves y sé que estás presente en todos los sagrarios del mundo mundial. Te suplico, Señor Jesús, que me mires con misericordia, por favor, y que me concedas que pueda yo ir a visitarte allá al sagrario y tener muchísima fe para ponerme de rodillas delante de ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de los señores. Oh, amado Padre Celestial, ayúdame, te lo suplico, para que a cada instante y a cada momento yo me dé cuenta que tú eres la mejor persona con quien yo puedo estar y de esa manera ponga todo de mi parte para nunca alejarme de tu misericordia, pero sobre todo para demostrarte mi fe, mi cariño y mi esperanza. El día de hoy te pido por todos los ministros extraordinarios de la Eucaristía, por todas esas personas valientes que visitan enfermitos para llevar la santa comunión. Ayúdales, por favor, te lo suplico. Son personas que necesitan oración, por eso consuélalos, ilumínalos y protégelos con el fuego de tu amor. Te pido también, Señor, que siempre y en todo momento me concedas todas las gracias que me hacen falta para seguir adelante con amor, con esperanza y con mucha ilusión. Tú eres un Dios de amor y definitivamente estando a tu lado es algo fantástico. Por eso te pido que bendigas mi lengua en este día para que no diga yo cosas imprudentes sobre los demás, sino al contrario, que me esfuerce por amar, por querer y por respetar a los otros, por mostrarles cariño y por darles ternura. Oh Padre Celestial, ayúdame, te lo suplico, para que a partir de este momento yo me comprometa a ayudar a los demás y de esa manera, en vez de criticarles, yo pueda ayudarles de una u otra forma. Te suplico también por todos los jóvenes, en especial por aquellos que tienen problemas en la escuela, por aquellos que piensan que no son inteligentes, cuando lo que les hace falta es un poquito más de concentración. Ayúdalos, Padre Misericordioso, para que no se rindan, por favor, sino al contrario, que se enfoquen y que miren directamente todas las cosas que sí pueden hacer, lo que sí pueden cambiar, lo que está en sus manos. Oh Padre Misericordioso, ayúdate, lo pido, a todos nuestros jóvenes para que alcancen sus sueños. Te pido también por aquellos que tienen papás, mamás difíciles, que en vez de apoyarlos, tal pareciera que los quieren ver derrotados o deprimidos. Oh Padre Santo, ayuda a nuestra juventud. Tú sabes que ellos son el futuro de nuestro mundo, por eso que ningún joven se encuentre perdido, sino al contrario, que todos los jóvenes sepan refugiarse en tu amor y de esa manera cosas increíbles y fantásticas sucedan con la juventud. Además, Señor, te quiero suplicar también que ayudes a todos los maestros y maestras, porque de ellos depende también el futuro del mundo, que se comprometan con los jóvenes y con los niños, para que de esa manera descubran que su misión no es sencilla y tampoco es pequeña, sino al contrario, es una misión increíble, fantástica y enorme. Por eso, Señor Jesús, ayúdate, lo suplico, a todos los jóvenes, para que siempre y en todo momento sus maestros descubran que deben de ayudarles, que deben de echarles la mano, para que siempre y en todo momento nuestra juventud vaya adelante con amor, con esperanza y con inmenso júbilo. Oh Padre misericordioso, ayúdate, lo suplico, a toda la juventud y concédeles todas las virtudes y todas las gracias que tanto necesitan para seguir adelante con amor, con esperanza y con muchísima devoción. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica y te deseo que tengas un día súper fenomenal. ¡Jaleluya! Vamos a ofrecer esta bendición por nuestro trabajo. Que Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bendiga tu trabajo. Que te conceda siempre y en todo momento, que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios Todopoderoso te conceda la abundancia necesaria para que no falte el trabajo, el alimento y la economía que necesitan todas las familias para cuidarse mutuamente, para que sus hijos e hijas alcancen la abundancia y la prosperidad. Para que siempre y en todo momento sean bendecidos por el Espíritu Santo del cielo y que de esa manera sepan administrarse de tal manera que nunca les falte nada. Señor Jesús, pon a buenas personas y acompañen a estos hijos tuyos para que nunca les falte tu trabajo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.